Autoridades estadounidenses continúan operando vuelos de deportación con migrantes que cruzan la frontera de manera irregular. De 15 como hasta 20 vuelos a la semana que salen de aquí, del aeropuerto de Harlingen, en el sector del Lugo Grande. De acuerdo con organizaciones humanitarias, en Brownsville, Texas hay 20 mil migrantes en Reynosa y Matamoros, México, quienes tratan de programar su cita con la aplicación CBP-1, pues con el anuncio de los vuelos de repatriación temen cruzar ilegalmente para luego ser deportados. Ya están esperando el otro lado y están esperando sus citas. Yo no puedo planificar volver a mi país en 5 ni 10 años, yo quiero darle una seguridad a mis hijos. Eduard Vera era un promotor de los derechos humanos en las prisiones de Venezuela, fue perseguido y huyó con su familia del país. Ahora quiere ingresar a los Estados Unidos por la vía legal. Y no quiero ya seguir huyendo, no quiero ya seguir teniendo ese miedo de que me vayan a, yo estoy durmiendo en mi casa y vayan a llegar allá. A torturarme o meterme preso o matarme. Hemos estado escuchando de que de una vez los están deportando, no les están dando la oportunidad. Los individuos y las familias que no tengan una base legal para permanecer en Estados Unidos serán deportados, así asegura la jefa de la patrulla fronteriza en el sur de Texas y no podrán acceder a un proceso migratorio. Va a haber una pena de 10 años que tú no puedes aplicar por haber entrado ilegalmente, porque las dos clasificaciones han sido deportadas, no solamente los adultos, mujeres y hombres, también familias con sus niños están siendo deportados. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.